Día 4 Enfoco mi día en cosas que agradecer Agradezco ser El poder de la gratitud lo aplico cada día de mi vida Es un hábito que tengo y que he ido ampliando en este camino de crecimiento De despertar de conciencia Me hago consciente de su inmenso poder Agradezco al abrir mis ojos todas las mañanas Me digo, gracias Dios mío por este nuevo día Inicio el día en actitud de agradecimiento Acostumbro agradecer diferentes momentos de mi vida Aún cuando algunos me han sido de aventuras Para despertar mi yo dormido Y han dejado huellas imborrables Vivo en gratitud y amor Agradeciendo a aquellas personas Que desde su manera de ser me han ayudado A ser más humana, más sencilla y sensible A las cosas de Dios A quienes me escuchan compasivamente Aquellos en quienes he compartido momentos de juego Aquel que me ayuda a descubrir mi riqueza interior Aquel que con su bondad me hizo ser sencilla Aquel que estando lejos lo siento cerca Aquel que en su desacuerdo me hizo descubrir mi verdad A la vida le gusta la gratitud Cuanto más agradecida estoy Más experiencias surgen para agradecer Les invito A que en este día Se hagan Conscientes Del gran poder de la gratitud Que encuentren Un motivo Y si no Muchos motivos Para agradecer Si gustan escribirlos Sería interesante Porque así estaríamos utilizando Todos los canales Puedo escribirlo Luego leerlo Si gustan Pueden grabarlo Y escucharlo Así trabajamos Todos los sentidos Y anclamos Y lo hacemos hábito Y si ya lo haces Qué maravilloso Quiero agradecerte El que continúes aquí Con nosotros Haciendo este reto Les abrazo Y les agradezco Desde mi corazón La oportunidad De compartir Esta maravillosa experiencia Gracias 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 Gracias